La conductora Araceli Ordaz Campos, Gomita, mostró su lado más tierno y en un momento de ocio ella y su novio Alberto González subieron una foto en Instagram, la red social preferida de Gomita pintados de payasos. Sus seguidores comenzaron a confundirse si era su hermano Alfredo, Lapicín, pues era mucho el parecido con tanta pintura en el rostro. Esto podría ser una señal de que Gomita comienza a extrañar a sus dos hermanos que viven en Monterrey, y que según ella dejó por crecer profesionalmente en la ciudad de México. Gomita nuevamente recibió propuestas laborales, se dice que podría regresar a Televisa.